Hola a todos, bienvenidos, yo soy Thais González y estamos aquí en su casa, Casa Nave. Estamos todavía cerrados con motel, sin embargo queremos consentirlos a distancia esperando se queden en casa y preparen algo para comer rico en su casa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer la salsa verde para poderse apoderar a nuestros chilaquiles de la semana, del video pasado. Entonces, ¿qué tenemos de ingredientes? Nuestros ingredientes van a ser tomate verde, que bueno, es en general este es el tomate verde que viene con cáscara, entonces la cáscara se la quitamos, los lavamos porque normalmente quedan pegajosos al quitárselas y vamos a necesitar medio kilo de tomate o entre ocho y diez tomates. Estos tomates son verdes con morado, funcionan perfecto porque es una de las variedades del tomate verde. Vamos a hacer hoy dos tipos de salsa, una va a ser hervida y la otra va a ser rostizada para que vean las dos son deliciosas y qué fáciles son de hacer. En el caso de la salsa hervida vamos a necesitar nuestro medio kilo de tomate o una libra de tomate, vamos a necesitar un octavo de una cebolla mediana, esto es lo cortamos en cuatro y ese cuarto en dos, vamos a necesitar dos cucharadas de aceite, vamos a necesitar un puñito de cilantro, por favor, es como tres cucharadas de cilantro, vamos a necesitar tres cucharadas de cebolla picadita y un diente de ajo picado, un poco de sal para cocinar y un poco de aceite, son como dos cucharadas de aceite y dos tazas de agua. Ahora, este lo vamos a hacer con chile chipotle para que le de un toque, es muy rica y el chile chipotle le va super bien. Ahora, pueden hacer las salsas sin nada de chile, pueden ponerle un chile serrano como el que le vamos a poner a la rostizada, pero también lo pueden poner aquí y se pone a hervir en un principio, nada más recuerden si lo van a poner a hervir hay que quitarle en ese momento el rabo y las semillas. Entonces, de este lado tenemos para nuestra salsa rostizada, nuestros tomates, tenemos igual un octavo de cebolla, tenemos un diente de ajo completo con todo y cáscara, vamos a rostizarlo con la cáscara, porque así no se amarga. Vamos a tener tres cucharadas de cebolla picadita, vamos a tener tres, cuatro cucharadas de cilantro, nuestro aceite, que son dos cucharadas, y un chile serrano que vamos primero a rostizar y luego le vamos a quitar el rabo y las semillas, ¿ok? Entonces, con todo esto vamos a iniciar nuestra receta. Aquí podemos ver que tenemos ya hirviendo nuestros tomates con la cebolla, para hacer la primera de las salsas, y aquí vamos a ver que tenemos los tomates, que apenas están empezando a rostizar, la cebolla y el ajo, ¿ok? Aquí podemos ver, nuestra cebolla ya está casi lista, el chile le falta tantito, nuestros tomates están casi listos, y nuestros tomates hervidos ya están casi cambiando de color, ¿ven cómo han cambiado de color? Es cuando ya van a estar. Lo primero que se saca en el rostizado es el ajo, para que no se vaya a quemar y no se amarre. Recuerden que los tomates tienen que cambiar de color y estar muy suaves, casi que puedan ya cocinar. Ya tenemos listos nuestros tomates rostizados, la cebolla, el ajo que hay que pelar, y el chile que hay que quitarle el rabo, y las semillas. Aquí tenemos nuestros tomates hervidos, que ya están listos, ya cambiaron de color, lo pueden ver, ya están muy suaves, y la cebolla para la siguiente parte de la salsa. Recuerden, aquí vamos a poner en la licuadora, nuestros tomates rostizados, nuestra cebolla, y nuestro ajo sin la cáscara, y vamos a poner nuestro chile, que ya le quitamos el rabo, y ya le quitamos las semillas. Recuerden, si nunca han, o si no están acostumbrados a manejar chile, pónganse un poco de aceite en las manos, antes de manejarlo, para que no se enchilen las manos, y luego se lleven las manos a la cara, y les salga. Vamos a ponerle nuestro cilantro, y la sal. Y a nuestros tomates hervidos, les vamos a poner la cebolla hervida, vamos a ponerle el cilantro, le vamos a poner nuestro chipotle, y sal. Ahora, como está caliente, tienen dos opciones, pueden esperar a que se enfríe, o si lo ponen a la tapa, le vamos a quitar el tapón, y así suelto, le vamos a poner una toalla encima, para que no nos vaya a salpicar, ok? Eso es para lo caliente. Aquí tenemos nuestros sartenes ya calientes, le vamos a poner el aceite, le vamos a poner, para la hervida, le vamos a poner la cebolla, y el ajo, y para la rostizada, el aceite, y la cebolla, y después le vamos a poner a ambos, la salsa, para que se cocine un poco más. Recuerden que primero se deja así tronar la cebolla, con el ajo en una, y se deja así tronar en la otra. En este momento, lo que pueden hacer, es ponerle caldo de pollo, y queda muy rico. Nosotros aquí en Cazanare, le ponemos agua, para que puedan tomarla, los vegetarianos y los veganos. Vamos a ponerle media taza de agua. Así es que le ponemos nuestra media taza de agua. Y ahora la dejamos hervir, a que se consume y se espese. Aquí pueden ver, como ya se espesa, lo cual quiere decir que nuestra salsa ya está lista. Y así, tenemos nuestras salsas verdes. Tenemos nuestra salsa albida, con chile chipotle, y nuestra salsa rostizada, con chile serrano. Recuerden, pueden no ponerle ningún tipo de chile, pueden también ponerle caldo de pollo, dependiendo de lo que les guste en casa. Yo soy Thais González, y recuerden quedarse en casa, y si salen, usar su cubrebocas, y mantener la sana distancia. Y si les gustó este video, denle like, compartan, suscríbanse, y comenten con nosotros. Y no se olviden conectarse pronto, que nuestro siguiente video será algo dulce para ustedes. Recuerda, si te sobró salsa, lo único que tienes que hacer es congelarla. Déjala enfriar, y ponla en el congelador. Y para descongelarla, puedes ponerla en un sartén, en una ollita, o en el microondas. Recuerda, si te sobró salsa, lo único que tienes que hacer es congelarla. Recuerda, si te sobró salsa, lo único que tienes que hacer es congelarla. Recuerda, si te sobró salsa, lo único que tienes que hacer es congelarla. Recuerda, si te sobró pol heaven, las ruedas,ア гарas de las ruedas. Gracias por ver el video